Pues nadie va a saber, ¿no? Pero pues empezando el podcast empezamos a hablar de juguetes por alguna razón. Y el Rafa empezó a comentar que le da coraje no encontrar al Max Steel de calidad. Toda la gente que tuvo Max Steel me cae bien, porque yo también tenía y tenía varios Elementors. Y la neta, Elementor es el mejor villano Max Steel, ojos cerrados. Pues la neta, un recuerdo cabrón así que tengo, güey, que así como que... corazón. Corazón. Sí, güey, le enseñé a un Max Steel a un primo, bro. Y estaba como un año menor que yo, güey. Teníamos como seis, no sé, güey. Lo agarra, güey, lo tira contra una cerca, güey, se le quita una pierna que iba volando. ¡No! Y yo no le hice nada, güey, porque era un niño tierno, pues, de esos que tranquilitos, porque, no sé, le podía esperar un zapis. Iba a llorar en vez de te darte una patada. Entonces, me quedó muy marcado, porque no lo pude arreglar y porque no le hice nada. Hubo un trauma ahí, ¿no? ¿Tú juegas con los Max Steel a hacer jutsus o cosas así? No, güey, porque no sabía de Naruto todavía, pero... ¿Cómo era el Max Steel verso tuyo? El Max Steel, güey, la verdad yo le inventaba poderes, güey, acá de que tú eres la verga en esto y que sale fuego por las manos y vuelas y te echas tres mil marometas para llegar a darle una patada acá, güey. La verdad está chido mi mundo, güey. Ahorita está mucho el meme este de que, ah, inventa un poder pasado balance de que, ah, Kamehameha Rasengan con Amaterasu y el Sharingan activado, tres mil por ciento infinito y uno más que tú siempre. Acá, Kamehame Dogo y sale un Dogo acá. Sí, yo creo que la imaginación de esa etapa de mi vida nunca va a regresar tan inocentemente, güey. Yo creo que ahorita la imaginación que podemos tener está sesgada por la crítica social. Yo a veces trato de pensar como niño para poder hacer cosas chidas. Franco Escamilla, güey, tiene un programa, bueno, no un programa, un podcast con el Cojo Feliz, donde hablan acerca del concepto del payaso, güey. Y a mí se me hace bien bonito, güey, que el payaso simplemente juegue a ser niño, güey. Sí, güey. ¿Y ya, güey? Sí, güey. Es cuando les hacen las mejores cosas, güey. Hace rato estaba viendo Platanito, güey. En sus... Hace de que lo funaron. Sí, güey, no sé si fue su primer programa o qué pedo, güey. Solo se comportaba como un niño, de repente llegaban unos luchadores acá y... Y lo pateaban acá y él nomás agarra locura siguiendo el rollo, güey. Sí. Se la pasaba tirándose en el suelo, así de que si tiraba agua se resbalaba de adrede. Como un niño para que lo mires y te ríes. Sí. Sí, güey, es que los niños viven muy felices, güey. O sea, yo realmente admiro a esa manera de vivir, güey. Quisieras ser. Quisieras ser un niño, pero a veces no, güey. Porque hay malicia. Sí, güey. Sí, güey, sí hay malicia, güey, porque... Sí hay malicia. Está loca la vida, güey. Está loca la raza. Chale, güey. La verdad es que yo digo, pobrecito, güey, los niños que no tienen gas, güey, no. O que no pueden estar teniendo una vida así normal que tú te pones a sufrir y dices, no, mami, qué pedo, me levanto esta hora y estoy sufriendo solo por levantarme. Y un niño que ni siquiera pinches va a comer o desayunar y cae. Are you right? Gracias.